muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos de nuevo aquí en nuestro curso de papiroflexia si se te engañado porque llevo la roja creas que la globo flexia no lo flexia te lo voy a dejar por aquí en una y que viene es que lo tienes aquí o aquí soy un desastre para para las cámaras estas no esto es papiroflexia sabe lo que es la papiroflexia el arte de hacer cosas con papel bien viene de oriente sigue de donde los reyes magos y esas cosas pues de ahí hoy vamos a hacer una cosa para relacionado con el agua con el mar y esas cosas es que con el valor que hace sólo se me ocurre pensar en agua no sé ya 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 vemos a ver qué se ocurre qué es esto que oye mira efectivamente vamos a hacer un barquito es súper chulo es muy sencillito para que le hagáis todos los peques y los grandes y si os aburrís y os sobran papeles es una forma de reciclar y hacer vuestros propios juguetes bueno si queréis aprender cómo se hace sólo tenéis que esperar un momentito y comenzamos bueno ya estamos aquí para hacer nuestro barquito lo que vamos a necesitar es un folio estos que podéis encontrar en cualquier tienda que seguro que uséis muchísimos le vamos a doblar a la mitad así y el dobladito marcamos bien los bordes así y esto mirando para abajo de acuerdo vale siguiente buscamos la mitad cogiendo las puntas de arriba donde hemos hecho los dobleces tirando poco a poco así hasta que queden juntitas las dos marcamos bien ahí enmarcadas luego una de las pesteñas que nos queda abajo la subimos para arriba marcamos ahí damos la vuelta lo ponemos a la altura de la otra la otra pesteña que nos ha quedado se me ha quedado un poquito corta ahora así marcamos bien y ahora nos queda una especie de gorro de acuerdo metemos los dedos gordos por el centro estiramos este por aquí este por aquí así que quede en forma de embudo aplastamos aquí nos queda este cuadrado lo dejamos marcado como nos quedan dos pestañas abiertas una para un lado damos la vuelta otra para el otro y nos queda este triángulo vamos a hacer lo mismo de antes como nos ha quedado una especie de gorro vamos a aplastar aquí para que se nos haga un cuadrado estaba así abrimos aplastamos aquí y vamos a coger de este punto si esta es la parte de abajo de este punto vamos a coger estas dos picos de acuerdo ahora cuando tiremos aplastamos ahí y nos queda nuestro barquito un barquito de papiroflexia muy sencillito para los peques si lo hacéis con papel plastificado o alguna cosa de estas lo podéis poner a navegar la verdad que queda queda super chulo luego lo podéis pintar y demás así que ya sabéis ahí queda bueno espero que os haya gustado la verdad que ya os digo es muy chulo a mí personalmente me encanta fue la primera cosa que aprendí a hacer en papiroflexia a mis cinco añitos me enseñó mi abuelo y la verdad desde entonces yo creo que es lo que más hago los barquitos de papel que a los niños les molan un montón bueno papis mamis o quien queráis animaros yo os invito que si no tenéis nada que hacer esa niña aburrido animados con la papiroflexia y os digo el motivo que lo dije en el vídeo anterior es súper relajante y la psicomotricidad fina es fantástico para los niños vamos que puedas hacer cosas al detalle con un pulso exacto y perfecto eso es para la psicomotricidad fina de acuerdo y poco más que deciros aquí os voy a dejar el correo electrónico la página web que ya podéis consultar lo que queráis porque estoy subiendo por ahí un montón de cosas si no queréis liaros mucho decir que es que yo me la paso de aprender lo que tú haces y prefiero que vengas y lo hagas aquí en mi cole en mi asociación en mi ayuntamiento o quien sea trabajamos por toda españa y nos desplazamos a donde sea y que más claro como olvidar lo más importante suscribirte que no sé si lo dejo por aquí por aquí pero tenéis que hacer aquí abajo de verdad y otra cosita si realmente os mola lo que estamos haciendo nos tenéis que dar un like bien grande y compartir con todos los amigos también recordar que estamos disponibles en casi todas plataformas de redes sociales o sea facebook twitter instagram de trump 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 es que suena muy mal linkedin también o sea un mogollón mogollón de ellas no podéis buscar siempre buscas ferris producciones y aparecen por ahí salvo twitter que es arroba ferris pro o algo así pero bueno no me lío más y nos vemos en más vídeos ya sabéis con papiro flex venga chicos este ferris producciones yo soy josé luís oladana y hasta luego chau